El 15 de octubre del 2019 nace Terradulce Chocolates como una propuesta de valor para el campo colombiano, para la transformación del agro, para la generación de empleo, ofreciendo chocolate de muy buena calidad, procesado y producido con cacao fino y de aroma, para obtener chocolate real. Navegando en redes un día vi la convocatoria que hacía el Ministerio de las TIC para Quiero mi tienda virtual. Me pareció una oportunidad fantástica, dado que nosotros no teníamos nuestra propia página web y mucho menos nuestro carrito de compras. Logramos hacer toda la implementación, cumplir los diferentes hitos que nos iba poniendo el programa Quiero mi tienda virtual. Y bueno, aquí estamos hoy gratamente teniendo nuestra tienda virtual en línea. Tenemos la posibilidad de vender en línea, que nuestra tienda esté abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana. La transformación digital es un proceso en el que todas las empresas, emprendimientos, grandes o pequeñas, tenemos que participar. Puede ser que tengamos un letrero muy lindo, un local muy lindo, pero la gente está migrando y es una tendencia a la que no podemos darle la espalda. Poder hacer una compra en línea y que sea fácil hacerlo, hace la diferencia. Nuestra meta es que hoy las ventas por redes sociales se representan del 20%. Esperamos que podamos crecer y representen por lo menos un 30% de nuestras ventas anuales. Invito a todos los empresarios, emprendedores a tener su propia tienda virtual.